Muchachita querida Mi pobre corazón hace tiempo te estaba esperando Me miraron tus ojos y llenaste mi vida de luz A un amor como el tuyo en el alma lo llevo presente Tú le diste a mi vida con tus besos la gran emoción Por quererte nomás no te importa que hable la gente ¿Cómo dejo de amarte si tú vives en mi corazón? Quiero que sepan todos que en mi vida eres tú Cuando cierran los ojos mi vida se me apaga la luz Quiero que sepan todos que en mi vida eres tú Cuando cierran los ojos mi amor se me apaga la luz Mi viejita me dijo que si tú me querías de verdad Te agradece en el alma de que tú quieras tanto a su hijo Ella dice que tú con tu amor le pudiste arrancar Esa pena tan grande que me daba mi negro destino Yo me pongo a pensar que en mi vida se acabó el problema Es por eso que a veces te recuerdo y me pongo a llorarte Ya no puedo dejarte vida mía porque eres tan buena El destino me hiere y me niega la dicha de amarte Quiero que sepan todos que en mi vida eres tú Cuando cierran los ojos mi amor se me apaga la luz Quiero que sepan todos que en mi vida eres tú